Ya va sobre la tela de una araña, como veían, ya va, ya va, espérate porque si no se me va a poner bravito, porque él ya quiere una tetica, sí señor, usted quiere una tetica, ya me cansó demasiado. Esta fue la cara, porque no quiere salir. Mira pena, mira pena, mira pena, mira pena, por qué, por qué, por qué, un elefante desbalanceaba sobre la tela de una araña, como veían, que resistían, fueron a llamar otro elefante. Mira, mira, mira para allá, para la cámara, para la cámara, para la cámara. Tieneta rica. ¡Leto! ¡Suscríbete!